Nunca sabes quién se encuentra detrás de esa pantalla, nunca sabes si esa persona con la cual hablas es alguien de fiar. Y hoy les daremos el ejemplo perfecto, hoy conocerán a Loverboy en la película Gear House. Así que pónganse cómodos y cómodas, traigan algo para comer, colóquense los audífonos para iniciar con este resumen barra explicación. Loverboy era el apodo que recibía este joven niño que sufría bullying de parte de sus compañeras. En específico de estas dos jóvenes que están apareciendo en pantalla. Ellas se burlaban de este pequeño niño tímido quien no se defendía, simplemente se asustaba y lloraba. Loverboy era un joven que solo se escondía detrás de su madre, quien para él era la única mujer en la cual podía confiar. Un día estas jóvenes lo engañaron para que se bajara los pantalones, terminando con otra broma más para ellas. Pero para Loverboy fue la gota que rebalsó el vaso. Ese día todo cambió, y el joven decidió tomar venganza con sus propias manos, asesinándola sin piedad alguna. Después saltamos a la actualidad donde conocemos a Kaylee, una joven que tenía problemas económicos. Por lo cual decide tomar un trabajo como modelo hot barra webcam, dentro de una empresa llamada Gear House. Una casa donde un grupo de chicas bailaban y hacían sus videos calentones, mientras transmitían las 24 horas en casa. Aquí Kaylee conoce a su jefe, a este tipo quien se encargaba de la seguridad, y a sus compañeras de trabajo, las cuales eran... La rubia, la tetona con su novio, la asiática, la morena junto con su novia, y la drogadicta. Amigas amigables que recibieron de buena manera a Kaylee. Aparte que el sueldo para esta joven le alcanzaba para pagar su universidad y mandarle dinero a sus padres. Mientras que la casa donde ella se iba a quedar, tenía de todo. También sale este joven ex compañero de la protagonista, pero no hace nada relevante en la historia. Lamentablemente no todo podía ser magnífico. Aquí volvemos a ver a Loverboy, pero ahora más adulto. Él solía visitar esta página y ya conocía de memoria a todas las chicas. Por lo cual cuando ve a Kaylee, se siente interesado en ella, más aún cuando esta joven lo trata de una manera bastante cariñosa. Diciéndole palabras agradables y haciéndolo sentir bien consigo mismo. Por dentro de Loverboy, él vivía una fantasía, pero a su vez, su odio por las mujeres y sus traumas hacia ellas, era algo mucho más fuerte. Y cuando sucede un malentendido por parte de la drogadicta y una broma de mal gusto, termina estallando la bomba dentro de este asesino. Sacándole el rostro a una maniquí que tenía de esposa y hackeando el sistema para saber la dirección exacta de la propiedad. Sabiendo todo esto, ya no había límites que le impidieran conocer a esas mujeres que él visitaba todos los días a través de una pantalla. Ni menos a la hermosa de Kaylee. Con un traje de Oberol, la máscara de látex del maniquí y con una caja de herramientas, Loverboy llega a la empresa. Y va asesinando a cada uno de los trabajadores encargados de la seguridad. Y dejando amarrado y desangrándose al director de la empresa. Tomando el control de las cámaras y alarmas, Loverboy tenía el camino limpio para dar el paso final a esta pesadilla. Las chicas, sin saberlo, estaban siendo atacadas por un completo psicópata que las conocía como la palma de su mano. Primero ataca a la drogadicta quien se encontraba en su mundo. Por lo cual no se le complicó el crimen. Después ataca por la espalda a la rubia quien se encontraba en medio de una transmisión. Y seguidamente Loverboy dirige sus pasos hacia la habitación de la tetona y su novio. Quienes estaban haciendo el... Sin mucha complicación manda a volar al novio y con uno de sus juguetes se carga a la tetona. Todo esto mientras que la asiática llega a la escena del crimen e intenta escapar. Pero Loverboy es mucho más rápido y la manda a voler. Como si fueran piezas de dominó, atrapa a la novia de la morena en un spa. Aún así la joven no se da por vencida y con ayuda de un plan improvisado logra escapar. Pero, 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 al llegar a la piscina comete un error y termina por ser atrapada. Aún así, gracias a sus gritos, Kaylee se logra dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Y junto con la morena enfrentan a este sujeto. Cometiendo otro de los errores más letales de los slasher. No rematarlo mientras se encontraba en el suelo. Y esto traerá como consecuencia la muerte de la morena. Quien mientras intentaba escapar y pedirle ayuda al único guardia que quedaba con vida. Loverboy corre tras ella, le clava un cuchillo al guardia y con su martillo se carga la morena. Dejando para el final a Kaylee. Quien después de todo lo vivido y como una buena última sobreviviente. Se coloca modo psycho y crea un plan de ataque. Toma una de las cámaras del programa, activa la visión nocturna. Crea un arma improvisada y por último corta la electricidad. Dejando en desventaja al overboy quien no podía ver nada. Pero Kaylee si podía mientras utilizaba la cámara con la visión nocturna. Es en ese momento donde inicia el último movimiento de la protagonista. La cual ataca al overboy dejándolo herido. Y lo termina matando con la misma cámara que utilizaba para visualizarlo. Destrozándole el rostro con sus últimas fuerzas. Es así como el final del overboy había llegado. Una película bastante infravalorada con un asesino interesante y muy poco reconocido. Sin duda les recomiendo esta cinta. Y bueno amigos y amigas si el video te gustó no olvides dejar tu hermosísimo me gusta. Comenta que te pareció la película y suscríbete para ver más contenido de este canal. Sin nada más que decir hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!